Para que vean, él fue el primero que me dijo que no iba a poder. Estabas idiota y que no ibas a tener la capacidad. ¡Ven! ¡Ayuda! Tengo un accidente aquí. Hasta puedes ver el hueso. Ya salieron las playeras del camello. Las nuevas diseños. Miren estos diseñazos. Camello, dice hola camello. Aquí un árabe en México. Muchos colores. Muchísimas gracias a Rey David. Él hizo estos diseños. Como él me ayudó, lo quiero a ustedes también que lo ayuden. Lo voy a dejar en su Instagram y su canal de YouTube. Abajo en la descripción. Claro que no. Está cambiando. Mira. Ahora mucho mejor. El día de hoy voy a enseñar a este conejo. Manejar mi moto BMW. Itálica 150. Y la mona quiera aprender mucho para manejar una moto. Estamos aquí en un pueblo. En un lugar aquí. Es un parque grande. Yo manejo motos desde 7 años. Nunca me pasó nada. Nada más una vez. O sea, llevo como 47 años manejando moto. Estos guantes no son guantes para moto. Pero son mis guantes de la suerte. Así que... RON DRON. RON DRON. ¿Eso es todo lo que tú sabes de las motos? RON DRON. Ok. Este es el acelerador. Este es el freno delantero. Este es el freno trasero. Este es el clutch. Agastan las velocidades. Algunas motos tienen para cambiarlas también desde atrás. Esta lo tienen, pero no todas. Y aquí sí ponen la llave para aprender, la cual no tengo. Pues ahí está la llave, hombre. A nuestra llave para el gasolina. Piensa que la moto aprende de aquí esa. Aquí ponemos una cosa que se llama gasolina. No, como el otro día me subí y le pregunté a Ali, ¿cómo se le pone en reversa? Y me dijo, ¿y para dar la reversa dónde está Ali? Y yo como, pues le embujas, hombre. Estoy seguro que muchos que no han manejado moto tendrían la misma duda que yo. ¿Cómo se le quita esto? Pues con fuerza, hombre. Pero, ¿cómo que no? Eso. ¿Así nomás? Ahí estás. Ahí está ya. ¿Ya? Mira, vamos a embujarte primero para que sientes el peso de la moto. Vamos a embujarte así para que tú abrendes, ¿ok? Sí, ¿ya estás lista? No. ¿Por qué no? Sí, la chica tiene buen argumento. No, no hay nada. No, ya. Vámonos. No, hombre. Agarra el cloche. Ok. Agarra el cloche bien. Agarra bien, hombre. Está bien agarrado. No, hombre. Esto ya está bien agarrado, hombre. ¿Está tan duro? Porque cuando yo embujo lo siento. Mora, te voy a embujar y tú manejas. Tú sube tus pies y así, ¿o no? Sí. 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 ¿Cuánto me cobrarías por pagarte, por llevarte así alrededor de la ciudad? No, pues. Un pan egipcio, una copa de leche de camello. Para prenderla como... Lo agarras esto y lo das con un poco de gasolina. Ahorita, cuando la moto me vas a mover, yo no te puedo ayudar nada. O sea, yo no puedo hacer nada. Por eso dije, quiero estar atrás de ti. Agarrar el cloche, ayudarte para frenar. No, ok. ¿Ya estás en first? Sí. La moto está moviendo solita normalmente porque el uno está muy fuerte. ¿Se me explicó? O sea, la moto está caminando sola porque el uno está muy fuerte. Es lo más fuerte en toda la moto. Te veo moviendo más rápido. Ajá, ok. Bajaste de velocidad, agarra más el cloche para que no paga la moto y te caes. Te me explico. ¿Freno? Eso. Mira. ¿Alguien me quiere patrocinar un viaje por todo México en moto? Por favor. Y así pasa, se agarra confianza rápido. Más, hombre. Eso. ¿Viste cuando das un poco de gasolina? Se abrende. Bueno, ahorita está practicando cómo caminar y parar y poner su bien en el piso para que no se cae. Así que se va con velocidad y viene y se para. Mi primera montada en moto fue todo un éxito. Digo, hasta ahorita. Todavía no me caigo. Después la mona va a llevar su moto y me va a decir, la mona por el mundo. Escuela de manejo y camello. ¿Cuánto me vas a pagar por estas clases? Ni nada, ¿eh? Ni nada. Ya, ya. Frena. Frena, cabrón. No, hombre. Te dije, te voy a enseñar a manejar motos de Leo Egipcio. Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. No hagas esto. O sea, trata de entender la distancia. Y se lee. Eso. Pero no agarras esto mucho porque esto controla esto. Tal vez se traba. La moto acaba que quiere pagar. Entonces agarras esto, hombre. Sí, duele. La moto, así, abajo. Ya se apagó la moto porque dejaste el clutch. Muy rápido. Ajá. Mi mano. Ya después agarras fuerza, ¿no? Sí, ya. Sí. Está bonito. Manita, pinche manota. Yo sentí mal por ella y me quiere agarrar. Sí, está peligrosa esta niña. Chócala. Eso, para más seguro. Cuando te ponen ese estrés, que ves un niño y haces al revés. Dejas el clutch y das más gasolina. Pues ya valió. Ya el niño va a hacer tacos. Entonces tú trata de practicar esto. O sea, vas y dices, hay una cosa aquí. Me paro. Entonces tú necesitas controlar que izquierda agarra el clutch. Bremera da gasolina. Y así. Eso. Eso. Eso está muy bien. Que no tienes miedo. Que no vas a caer. No te preocupes. Le duele a su mano mucho por el clutch. Puedes estar cuando estás en un semáforo. Le das al carro atrás de ti. Puedes agarrar el clutch por mí, por favor. Y te van a ayudar, hombre. Le ayúdas. Es que ya se me cansó la mano. O sea, si agarras el músculo después. Le presta tus destas para hacer ejercicio. Pero ¿cómo aprendí esto? Yo tenía un amigo. Yo tenía en este tiempo como 16 y 17. Normalmente en Egipto empiezas a aprender de 18 años. Y para tener tu adolescencia, no menos de 18 años. Hay un amigo que tenía una tienda que vende cosas así. Como chocolates o cosas así. Y tenía una moto. Entonces, en el mes de Ramadán, pues en este tiempo la gente compra muchos dulces, muchos dátilis y cosas. Él vende todo esto. Entonces, yo trabajaba con él. Pero no trabajar, trabajar. O sea, ayudarlo. Entonces, él en la noche se va a dormir. Entonces, en este tiempo, pues yo fui para robar sus llaves. Entonces, así tratando todos los días quitar las llaves y ir y manejar y así. Y a veces él me regaña como. Ay, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi moto? No hagas esto. Porque nosotros estamos en el Cairo. Siempre los carros son rápidos. Mucho tráfico. Y así. Entonces, yo como robo las llaves. O me voy con la moto sin las llaves y un bujo. Y así tratando de aprender solo. Y así aprendí. Una vez, este amigo aprendió la moto y como yo quería aprender mucho, él me dijo, te voy a aprender. Te voy a enseñar. Te voy a enseñar. Ya no robas la moto cuando yo estoy dormido. Y una vez estuvimos enfrente a su tienda, pero la moto está enfrente a la tienda. Y yo me confundí y se le erraba mucho. Y dejaba el clutch. Entonces, la moto se va. Entonces, mi amigo agarró el clutch muy rápido. Y pues, para el clutch y frenar. Y pues, casi me entro en toda la tienda con la moto. Vámonos en todos los productos. Imagínate. Lo accidente que me pasó, estaba con tres amigos. Y yo estaba en mi camino, pero salió un carro al revés, que no es nuestro camino. Yo estaba rápido. Para frenar, tardaba. Pues, entramos a la mitad del carro. Y pues, así. Esta llanta enfrente estaba abajo del carro. Porque estaba muy fuerte. O sea, él viene al revés y nosotros al revés. Así como. De frente. Acabamos enfrente. Tengo un accidente aquí. Y todo esto se cortó. Hasta se quitó toda la carne. Hasta puedes ver el hueso. Otros amigos que estaban conmigo. Uno se cortó mucho en la rodilla. Y otro. Es lo. O sea, es muy raro porque él estaba lo más atrás. O sea, estaba. Lo más. Y él que lastimó lo más de nosotros todos. Y yo estaba manejando. O sea, nada más yo me pasó esto. Pero él se cortó toda la viernes 40 puntadas. No, 40. 14. Perdón. Ah, por cierto. La gente que están preguntando sobre el nuevo proyecto de cruzar México pronto. Ya casi llega la moto. Y cruzamos México juntos. Va a ser mucha sorpresa. No, no vas a poder aprender en velocidades. Está muy difícil. Bla, bla, bla. Yo dije. Hay muchas personas que aprendieron en velocidades. ¿Por qué yo no? Y la neta es que vi muchos videos en YouTube. Sí ayuda el tener a alguien aquí que te diga. Porque yo sola, pues no. Hubiera estado muy difícil. Por más videos que yo hubiera, no es lo mismo. Pero sí ayudó como ver muchos videos. E informarme como de cómo se siente, qué puede pasar y así. Muy chido la primera hora. Como controlar el peso de la moto. Dar cambio al uno al dos y al dos al uno. Y parar rápido para que cuando hay una cosa enfrente a ella. Sí. Eso es bueno. Vamos siguiendo. Este conejo sí sabe. Mi historial es, se anda en bicicleta. No sé manejar coche estándar. Y he estado practicando slackline para el equilibrio. Pero la verdad sí cansa muchísimo el clutch. Como estar apretando. Si alguien de ustedes está buscando trabajo de apretador de clutch. Lo contrato. Para que vaya corriendo al lado de mí. Y ya cuando necesite cambiar de velocidad. El único requisito es que corras a más de 70 kilómetros por hora. Amigos, lo voy a enseñar ahorita. Cómo manejar estilo egipcio. Los que quedan aquí el parque. Nos dijeron que nos vinieramos a calar aquí en la arena. Porque es más peligroso. Al parecer quieren que me caiga. Quiero ver cómo te caes. ¿Tonta? ¿Una caída tonta? ¿Una caída tonta? ¿Eres inteligente? ¿Le das más gasolina? ¿Más? ¿Más hombre? ¿Más? No, más gasolina. Eso, 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 eso. Está bien. Esto manejar aquí en la arena. Mucha diferencia. Eso está más resbaloso. ¿Eso fue porque está resbaloso? Sí. ¿Por qué? ¿Te resbaló? Mira, mira. ¿Te resbaló? Nos das la vuelta. Resulta que la Mon quiere grabar que yo monto la moto atrás de ella. Ojalá que no caímos y comemos todo por arena. Siguiente paso, siguiente paso. Esa quiere todos los pasos en un día. Manejar allá en asfalto, manejar en arena y después llevarme y otros dos. Estoy desesperada, me va a entender. Así es esto. Órale, súbase, preciosa. Híjole. Oh my God! ¡Ale! Es mi momento. Mi momento especial. ¡Ale! O sea, haciéndome cosquillas en el imbécil como si estuvieramos. No te pones fuerza en esta cosa. Relájate. Y déjalo. O sea, no te pones dura en tus brazos. Déjalo, güey. Y así manejas, o sea, te cansas así. Manejando con estrés, te vas a cansar. ¿Cuántas veces te vas subido en la moto con alguien atrás, con una mujer? ¡Es mi primera vez, cabrón! ¡No, no, no, no! Aquí casi me caigo. Pues sí. ¿Suelto el volante sin manos a ver cómo me sale? No. ¿Que huigo outside? Solita. Conmigo no, yo no rico con esto. Yo no jalo. No, yo no jalo, hombre. No. Tú con los carros solita, a mí no. Que pierdo la moto, pues está bien. Pero pierdo una pierna, pues no, ya valió. Para que vean, él fue el primero que me dijo que no iba a poder. Que como de velocidades, que estaba muy peligroso, que no me hiciera. Yo no dije que no ibas a poder. Que no iba a poder, que no me querías. No, él lo dije esto ayer. Él dijo que no te caes es ganancia. No, no. Que estabas idiota y que no ibas a tener la capacidad. ¡Ven! O sea, estás jugando... ¿Estás jugando básquet o estás andando en moto? Es una cancha de básquet. ¡Papá, también era firma! ¿Me salió bien hecho o no? No. Nunca arrendan de demostrarle nada a sus padres. Les vale madre. Y todavía falta. Quiero que sepas que me levanté a las 5 de la mañana, y tú llegaste a la 1 de la mañana. Te marqué a ti, le marqué a Lee. No, ¿cómo? Córtale, no. Espérense. No, que la gente sabe en todo. Sí, así es. Y ninguno de los dos me contestó. No, me marcaste a las dos. Me mandaste mensaje de texto. Pero estábamos manejando. Pero no entiendo, no entiendo. Te llamé a la 1. ¿Cómo pasó yo no voy? ¿Que no me puedo regañar enfrente de todos mis amigos? Es más, quiero que sepan, no te estoy regañando. Tan solo te digo, ten consideración de mí. Dame un beso en la mano, pues, y te perdono. Híjate, para darte la bendición, para que si no te vuelvo a ver. Amigos, tenemos mucha tecnología. Pero lo que es tonto, es tonto. Y el hábil es hábil. Ay, jodela. Mira. Ay, Dios. Qué cosas. La vida de un barco es menos fácil. Estuvimos manejando y dije al amor, espérate, desde allá. Párate, párate. Pero es que, es que yo no sé. ¿Cómo lo haces en Egipto cuando te equivocas? ¿Que no aprendes mi hijo? Ah, ¿cómo? Así. Me duele mi... Ya. Atrás. Tú atrás. Tú atrás. No, no, no. Ya. Let's go. I'm gonna be careful. Please. Ok, you wanna go walking? You go walking. Siguiente parada. Mira, mira. Su voz se puso alto. Ya emocionada. Ya nos vamos. Chuchu. Pues, su primera vez en la calle. ¿Cómo te sientes después de tres días aprendiendo en la moto? La verdad sí siento que avance mucho en esos tres días. Claro que no es lo mismo estar en un parque, en un lugar controlado, que salir a la calle. Pero, sí, noté mucha diferencia al estar haciendo los ejercicios de vueltas y ochos y todo eso. La verdad es que Ali me tuvo mucha paciencia, fuera de los juegos y todo eso. Y me explicó como todo lo que yo le preguntaba. Su moto está un poco difícil porque el cloche está demasiado duro. Pero pues así va a ser con todas las motos, supongo. Todas van a ser diferentes. Cuando vas a tener una moto chida, vas a recordar de esta moto colera. Vas a decir, gracias a la italica. Recuerden, si alguno de ustedes quiere aprender, hágalo en un parque. No se salgan a la calle tan pronto. ¿Qué digas a las chicas? Que si no se quieren dar una vuelta conmigo. ¿No? Está muy chido, de nuevo. O sea, no es como que yo ya tenga experiencia en la calle o en la ciudad. Que yo creo que aún así va a ser muy diferente porque no es lo mismo cuando pasa un perro, un niño o otro coche que se te dejan ir encima. Pero si alguno de ustedes tiene ganas de aprender, yo llevaba como tres años queriendo aprender. Yo porque estoy como muy flaquita y todo, decía, me da miedo porque la moto está pesada. Pues empezar con una moto no tan pesada y ya veremos en un futuro si logro más. Pues yo normalmente estaba dormido allá abajo de estos árboles, dormido, escuchando música y le dejaba. Y dije, que se cae con la moto, pues es italica. No importa, lo podemos arreglar. Mon tenía mucha confianza en el primer día y quería salir en la calle y yo dije, no, no es igual. Yo también aprendí rápido, en tres días y es muy bueno. Y el mayor miedo que yo tenía que se cae con la moto abajo y subía abajo o algo así, pero gracias a Dios no pasó nada. Así que pues hagan las cosas, pero con cuidado. Sí, es muy peligroso, las motos son muy peligrosas. Esta cosa está muy pesada. Sí, así sea una italica o una moto chica, la verdad es que es muy peligrosa. Si te cae encima, hubo como dos veces o cuatro que casi me caigo y pues sí es bueno hacerlo con tranquilidad y no tomar confianza. O sea, nunca en el inicio ni cuando ya sabes, no es bueno confiarse porque sí es muy peligroso. Para más clases les voy a dejar mi WhatsApp, mi OnlyFans abajo, contáctame. OnlyFans, no va a resultar. Cuídense mucho, los amo todos y adiós. ¡Camillos! Eso. Miren, gracias a Dios acabo de llegar ahorita. Miren lo que pasó. Lamont dejó la moto todo amadreada. Se cayó la luz enfrente. No, no es cierto. No sé por qué, creo que este tornillo se aflojó y se cayó la luz. ¿Qué pasó Itálica aquí? ¿Ah? ¿Qué pasó? Qué cosas. ¡Qué horror! Esto. Están. Está. Esto. Gracias.